Ok, buenas noches a todos nuevamente, otro lunes aquí por Zoom, dando nuestra llamada de adiestramiento usual. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de crear tu historia, súper importante, aquí básicamente todos me conocen, pero para los que no, mi nombre es Marilo Lercera, soy nutricionista dietista, fisióloga del ejercicio y National Marketing Director de Juice Plus. A mí me presentaron Juice Plus hace seis años y me dio una amiga, me hizo completo sentido porque aunque yo como frutas y vegetales todos los días, yo no me como 30 tipos diferentes de frutas y vegetales, además la evidencia que tiene este producto es inigualable como ningún otro. Así que decidí utilizarlo, en aquel momento yo estaba trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la noche y tenía muchos niveles de ansiedad. Esa ansiedad me estaba brotando la cara y me estaba causando espasmos. Así que lo primero que yo sentí cuando comencé a utilizar Juice Plus fue un cambio a mi nivel de energía, la cara se me empezó a aclarar, la ansiedad se me controló y eventualmente los espasmos musculares se me fueron. Para mí ha sido una bendición ya que mis clientes y toda la familia, toda mi familia, mis amistades necesitan consumir frutas y vegetales y yo siendo nutricionista sé lo difícil que es y que la gente no les gusta. Así que esto es una manera súper simple y sencilla de poder hacerlo. La parte del negocio me encantó porque para aquella yo trabajo por cita previa y los que no saben pues si yo no atiendo clientes no cobro. Y lamentablemente las personas me cancelan bastante y yo vi la manera donde yo me puedo ganar, podía ganar un dinero adicional, un ingreso residual. Y un ingreso residual es como una regalía, así que ahora yo estoy bien tranquila porque independientemente mis clientes me cancelen o no, pues ya Juice Plus me paga por compartir esta información con otros y recibo un ingreso. Lo que he hecho para mí, para mi familia es que ya no tengo que estar trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Tengo un tiempo, tengo tiempo libre para compartir con mi familia y mis amistades. Trabajo un horario súper flexible, que lo hago yo. Lo más importante de todo es que sigo compartiendo esta misión de inspirar estilos de vida saludables con otros, que esa es mi pasión, me fascina. Ya como soy National Marketing Director, tengo el paquete corporativo, el plan de beneficios con plan médico, visión, dental, ortodoncia, gastos de viaje, incapacidad, etcétera, etcétera. Y para mí ha sido también otra bendición que me encanta viajar y lo he hecho más de lo que pensé que lo iba a hacer en los últimos 3 años, viajando el mundo, compartiendo esta misión. Así que esa es mi historia y vamos entonces a hablar por qué es muy importante usted saber cómo va a presentar la historia del producto y cómo va a presentar la historia de su negocio. Muy importante. ¿Cuál debe ser tu intención? Tu intención debes, tú debes disfrutar mientras haces la conexión. Es bien importante que ustedes vean estas palabras. Hagan una conexión y establezcas una relación con tu cliente o el socio, ¿verdad? Representante potencial. Tienes que determinar si existe algún problema que tú puedas ayudarle a resolver y cómo tú vas a saber si puedes, cómo tú vas a determinar si tiene un problema. Vamos a ver. Me río preparando esta presentación. Este, Maricarmen me va a entender. Les pregunto, ¿ustedes son buenos escuchando? Tienen que analizarse. Número uno, ¿eres una persona que compartes tus experiencias cuando alguien está compartiendo la suya? Yo soy desesperada. Era porque he mejorado pero todavía lo hago. Y uno brinca. Tú tienes que escuchar a la persona antes de interrumpirlo y brincar con tu experiencia. Así que hay que, miren, inhalar y exhalar y escuchar con concentración a esa persona. Miras a otro lado mientras alguien te está hablando. Miren, es bien, es como, ¿no? Una falta de respeto, pero se ve bien feo que una persona te esté hablando y tú estás mirando para otro lado. Aunque, pues, hay personas que tenemos ADD y eso ocurre, pero tenemos que tratar de mantenernos concentrados y mirar a esa persona para crear esa conexión. ¿Te gusta hablar solo de ti? Es como, hay veces que tú, la persona te empieza a hablar y tú lo interrumpes y empiezas a contar tu historia y sigues por ahí hablando de ti, tatatatata, yo, 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 yo. Esa es el síndrome del yo. Tienes que realmente buscar el problema de esa persona, aprender a escuchar. Estás haciendo otras cosas mientras otros te hablan. A lo mejor tú estás hablando con una persona y de repente estás haciendo mil quinientas otras cosas que no deberías estar haciendo en ese momento y obviamente vas a perder la concentración. Así que uno tiene que aprender a escuchar. Y esto es bien importante en el proceso. Escucha sin juzgar. Esto es un, algo bien, bien común que nosotros hacemos. Nosotros prejuzgamos a las personas y yo entiendo que uno nunca debe prejuzgar. Estás presente en lugar de estar pensando en la próxima cosa que vas a decir. En lugar de estar escuchando con conciencia, ya estás pensando, ay Dios mío, ¿qué es lo próximo a lo que le voy a decir a esa persona para que me compre el juice plus o para que entre al negocio? No, miren, todo tiene que fluir. Si tú fluyas y lo haces relax, relajado, todo va a pasar. Dejas que otros terminen sus oraciones sin estar interrumpiendo nuevamente. ¿Te sientes cómodo o cómoda con el silencio en una conversación? Es bien importante que tú le hagas una pregunta. Por ejemplo, cuando yo digo en mi historia usualmente que yo como frutas y vegetales todos los días, pero yo no me como 30 tipos diferentes de frutas y vegetales, le pregunto a la persona, ¿tú te comes 30 tipos diferentes de frutas y vegetales? La persona pues a lo mejor se queda callada, responde rápido, pero hay veces que se queda como que pensando. Y uno trata de como que decir otra cosa, es como que decirle algo más en lugar de estar cómodo con el silencio. El silencio es súper importante y no importa, no trates de, a veces uno mete la pata cuando la persona se queda callada pensando porque a lo mejor es introvertida o a lo mejor está tratando de analizar la pregunta que tú le haces. Y entonces cuando tú tratas de decirle algo para romper el silencio, metiste la pata. Así que miren, ustedes se tienen que sentir cómodos con el silencio. Me encanta compartir la regla de los tres pies y esto es un ejemplo que nos dio un representante por ejemplo cuando usted va al correo, pero esto puede ser si está en Kmart o está en una tienda o está en la fila de X lugar o está en la sala de espera de un médico, un laboratorio. La regla de los tres pies, número uno, usted debe prospectar a la persona que está detrás de usted en la fila. Debe reírse enseñando los dientes, ¿no? Con esta sonrisa plástica. Enseñe los dientes, así que para que esa persona se sienta cómodo. Haga un comentario amistoso, dependiendo, ¿verdad? Aquí las mujeres tenemos una habilidad que si tú ves a una muchacha detrás de ti y tiene unos zapatos espectaculares que le vas a decir, me encantan tus zapatos, o, ay, qué bonita tu camisa, o cualquier comentario que le puedas hacer. Y que sea honesto, no le vayas a decir, me encantan tus zapatos cuando son los zapatos de escuela, whatever, ¿verdad? Comienza una conversación, deja que el video eduque, eso es, no es que a lo mejor le vamos a poner el video en la fila. Digo, aunque yo lo he hecho. Pero, uno determina, ¿verdad? Dependiendo la situación. Pero la realidad es que a mí no me gusta, a mí me gusta conocer a la persona y hacer preguntas sobre la persona, o sea, hacerle preguntas para ver cómo yo puedo eventualmente hablarle del producto o de la oportunidad del negocio. O las dos, es bien importante. Y eventualmente yo lo que hago es que le doy un link, le pregunto que si podemos hacer una cita para reunirnos, o si no, le envío, mira, me gustaría enviarte esta, una información que me parece que va a ser valiosa para ti, si me puedes dar tu teléfono para mandártela por este mensaje de texto. Y le envío el link del video. Y a mí me gusta enviar el video de Bridge the Gap. ¿Ok? Y puedes eventualmente también coordinar una cita de seguimiento con esa persona y ese prospecto. Por ejemplo, puedes presentar Juice Plus a un viejo amigo, a una mamá trabajadora, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de cómo vas a llevar un prospecto desde que le presentas el producto a través del seguimiento, servicio al cliente e invitándolo al equipo. Aquí tenemos unas frases claves que generan interés. Número uno, la salud es una prioridad para ti. Tu familia y tú consumen de 7 a 13 porciones de frutas y vegetales todos los días. ¿Cuáles son los retos que encuentras para que tu familia coma saludable? Estás consciente de la relación que existe entre la nutrición y las enfermedades. Estas son ciertas palabras, ciertas frases claves que usted puede hacerle al prospecto, ¿verdad? O que si es un cliente, también cuando usted le hace la llamada de seguimiento, usted puede entonces entablar una conversación en base al cuestionario que la compañía nos da y usted eventualmente puede invitarlo a un evento que tenemos que aprovechar que este miércoles es nuestra próxima reunión central. Así que debemos tratar de hacer en estos días llamadas de seguimiento al cliente y aprovechar que tenemos este gran evento para invitar a la persona y mejor aún, que ya lleva consumiendo Juice Plus, que ya conoce lo que es. Así que vamos a hablar un poquito sobre la historia del producto. Hay tres partes claves. Número uno, yo empecé diciendo, escuché sobre Juice Plus a través de, o me presentó, una amiga me presentó Juice Plus, o me escuché de Juice Plus a través de. Me hizo sentido, ¿por qué te hizo sentido? Y tienes que ser honesto, si todavía es una persona que comenzó a usar Juice Plus, perdón, que entró también al negocio y todavía no ha empezado a usar Juice Plus, pues a lo mejor todavía no ha sentido, no ha sentido los beneficios. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Me hizo sentido, ¿por qué? ¿Por qué te hizo sentido? Por la evidencia científica, porque no comes suficientes frutas y vegetales, porque tus niños no comen frutas y vegetales, porque es algo simple que todo el mundo puede hacer, porque te parece económico, por qué te hizo sentido. Desde que comencé a tomar Juice Plus, ahí tú das de dos a tres resultados generales. No te pongas a hacer una historia longaniza de 20 minutos, porque hay veces que queremos dar demasiado detalle. Esto es realmente como introducción. Después tú le puedes decir más detalle de tu experiencia. Por ejemplo, pues yo no me enfermo, tampoco ya hace seis años y medio, si me quiere dar algún catarro, pues como que me duplico la porción de Juice Plus y no me da. Uno tiene que decir de dos a tres resultados generales en la historia. Y ahí le preguntas, ¿te gustaría que te envíe más información? ¿Qué te puede decir la persona? ¿Que sí? ¿Que no? ¿O que después? ¿Verdad? ¿Que le interesa o que no le interesa? Muchas veces el miedo no nos permite decir la historia. Pero mire, eso es como yo, por ejemplo, la primera vez que yo evalué un paciente que le hice una evaluación nutricional, yo estaba que me temblaba todo. Ahora ya yo lo hago hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? La primera vez que yo, que soy bastante extrovertida, le hablé a uno de mis clientes de Juice Plus, a mí me salían ronchas rojas. Me ponía nerviosa. Ahora ya yo le hablo a la mosca que se me para al frente y no me da nada. Así que mientras más usted la practica, hace a la perfección. Mientras más veces usted cuente su historia, más clientes eventualmente potenciales va a tener. Así que pierde el miedo. Usted esto se va a ir perfeccionando poco a poco. A lo mejor al principio no le va a salir perfecta. De todas maneras, hay veces también que yo cambio la historia de acuerdo al cliente, o a la persona, a la situación. Hay veces que la digo completa, hay veces que la voy diciendo pasito por pasito. Y muchas veces pensamos, porque a mí me pasaba al principio, yo no sé si ustedes, pero al principio a mí me parecía que era como que algo ensayado, como un script, ¿verdad? Pero si usted se pone a analizar, realmente cuando usted va a recomendar algo, usted tiene que seguir estos pasos. Por ejemplo, la gente me dice, me encanta tu pelo. Me encanta cómo te recortan el pelo corto. Pues yo le digo, pues fíjate, a mí me recorta fulana de tal. A mí me la recomendó mi amiga fulana. Desde que yo voy a donde ella, hace tres años, esa mujer trabaja con mi pelo espectacular, ella es la única que me sabe regalar el pelo rizo y me lo recorta como yo quiero, y todo lo que yo le digo lo hace como es, y soy feliz. Así que, ¿tú quieres el teléfono? ¿Quieres que te dé el teléfono? O sea que básicamente, uno realmente siempre sigue estos tres pasos cuando uno va a recomendar algo. ¿Qué pasa con nuestros miembros de la familia? Nuestra familia, muchas veces, son las primeras personas que nos tratan de boicotear. ¿Y qué pasa? Lo primero que hacen es que nos hacen sentir frustración. Ellos pueden ser las personas que te roben tus sueños porque uno tiene mucha emoción empezar un negocio nuevo, pero nuestras familias pues tienden a ser sobreprotectores, quieren protegernos, y a lo mejor les da miedo de que tú salgas de tu zona de confort y que hagas algo diferente. Así que también, muchas veces, son los que están criticándote todo el tiempo. Nosotros estamos ya, por ejemplo, enamorados de Just Plus y queremos que también ellos sientan lo mismo, y hay veces que ni te escuchan. Queremos que ellos se enamoren de Just Plus también. Ya después, cuando vemos que hay veces que tratamos de que se enamoren y no se quieren enamorar, pues tratamos de evitarlos, nos ponemos de mal humor. Pero la realidad es que la solución es aceptarlos, quererlos y valorar la relación y olvidarte de la situación con Just Plus. Y ya verás que en algún momento dado, eso se va a dar. Así que, ahora mismo me pasa con una de mis mejores amigas, es como mi hermana de crianza, y está pasando por una situación de salud, y ella no ha querido tomar Just Plus, y ahora, pues, cinco años más, seis años más tarde, va a empezar a tomar Just Plus, a raíz de la situación de salud que tiene. Así que la realidad es que yo la dejé tranquilita, y ahora, pues, de nuevo, uno tiene que ser persistente. Ahora bien, vamos a presentar entonces la franquicia virtual. Miren, al principio, en lo que usted coge confianza para hablar de las personas, lo ideal es que usted coordine una llamada entre tres. ¿Y cómo es esa llamada entre tres? El prospecto, el amigo, ¿verdad? La persona que usted quiere que sea consumidora o que sea parte de su equipo, y su patrocinador, la persona que lo entró. Y va a invitar también durante una llamada de servicio al cliente. Estos documentos, lo de el profile del team member, como que, ¿cuáles son las características que tiene que tener esa persona que usted quiere que esté en el equipo? y diseñar su equipo. Esas dos hojas, voy a cambiar, a ver si me permite aquí, New Share. Voy a ir a la franquicia virtual. Déjame ver si me deja. Ahora no me deja. No me deja. Ahorita yo les enseño en qué parte de la franquicia virtual está esa, esas dos hojas. Ah, miren aquí. Aquí estamos en la franquicia virtual, usted va a ir a Mission Driven, ¿lo ven? ¿Ven la franquicia virtual ahora? Díganme que sí, Mari Carmen. Ok. Mission Driven Model. Le dan a la parte de Mission Driven Model. Voy a tener que entrar nuevamente. Se me ha vencido el tiempo. No importa. Estamos aquí. Mission Driven Model. En la última parte, donde dice Team Building Resources, le va a dar ahí. Y va a ir hacia abajo. Miren, aquí tienen, vamos a aprovechar que aquí dice la parte de la historia, y hay una hojita para que usted haga y cree su historia del producto y su historia del negocio. También está aquí en Team Building. Pero aquí abajo en donde dice Team Building, estas dos, las dos primeras, Designing Your Team y Potential Team Member Profile, ahí usted puede encontrar esas dos hojas donde usted puede ir apuntando a las personas que quieren que sea parte de su equipo y que tiene las características para ser una parte, un miembro de su equipo, un nuevo representante. Ok. Las tres partes claves de la historia del negocio. Básicamente lo mismo del producto. Número uno, me llamó la atención, me llamó la atención la oportunidad del negocio de Juice Plus. ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención? A mí me llamó la atención porque yo necesitaba un dinero adicional, extra, para cubrir las cancelaciones de mis clientes. Al principio yo lo que necesitaba eran 500 dólares extra. Pero eventualmente cuando yo vi el potencial de este negocio, recibir un ingreso residual, miren, y la palabra clave es trabajando tiempo parcial. Porque no es lo mismo cuando usted le dice a una persona que usted recibió un ingreso de 5 mil dólares en un trabajo full time a cuando yo digo que yo recibo un ingreso residual de 5 mil dólares trabajando parcial con Juice Plus. ¿Verdad? Trabajando de 12 a 15 horas. No es lo mismo. Así que decidí compartir Juice Plus con otros. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita más frutas y más vegetales. Ahora la situación económica del país está retante. Hay personas que necesitan unos chavitos extra. Porque todo el mundo necesita consumir frutas y vegetales. Es algo que todo el mundo no necesita saber. Desde que comencé mi negocio lo que ha pasado. Si es una persona que no lleva tiempo en el negocio que todavía a lo mejor no puede decir pues mira yo recibo un ingreso de mil dólares o de 500 sino realmente acaba de empezar pues mira lo que yo veo que este negocio puede hacer para mí es que cuando llegue a NMD voy a tener un plan de beneficios como me ofrece cualquier compañía que voy a tener más tiempo para tiempo libre para trabajar para compartir con mi familia que no voy a tener que estar trabajando tantas horas al día que puedo trabajar desde mi casa que puedo hacer que mi marido deje de trabajar y renuncie que me puedo comprar un carro todo usted tiene que decir que es lo que usted ve. Así que te gusta y nuevamente cierras diciéndole y preguntándole si le gustaría que te gustaría que te envíe más información. Miren aquí esto es bien importante lo del iceberg el poder de hacer buenas preguntas ¿por qué? Porque ahí es donde usted va a saber por dónde este cómo le va a hablar a ese prospecto en términos del producto del negocio ¿verdad? realmente uno tiene que esta historia tiene que ser tan convincente y la tienes que decir con tanta pasión que tú tienes que calar en esa otra persona tienes que calar en sus emociones y para eso tú tienes que básicamente pues hacerle preguntas y saber por dónde para poder saber qué es lo más que le va a qué es la solución al problema que tiene esta persona a lo mejor su niño tiene ADD a lo mejor esa persona tiene psoriasis a lo mejor tiene un familiar que tiene cáncer a lo mejor esa persona está teniendo una situación financiera perdió su trabajo y por ahí cuando usted empieza a hacerle preguntas que hay veces que con una pregunta la persona ¡pum! te dice todo y ahí tú haces le puedo hablar del producto le puedo hablar del negocio esta persona se acaba de divorciar perdió su trabajo pues por ahí usted entonces eventualmente pero tampoco lo va a evaporar le va a ir poco a poco pues mira yo trabajo desde mi casa o mira yo comencé un negocio nuevo donde ayudo a otras personas a tener un plan B no le voy a decir pues yo trabajo con la compañía de JustPass que tiene evidencia científica 34 evidencias 34 estudios científicos y es un producto que tiene 30 frutas vegetales y ver y si empiezas a ver como un loco porque entonces esa persona ya a los 5 minutos a los 2 minutos va a perder la atención y te va a ver como un vendedor ¿ok? aquí tú tienes que ir poquito a poco y a lo mejor en esa primera interacción que tú tienes con la persona no necesariamente se va a dar una venta realmente aquí lo importante es que tú creas la conexión con la persona así que uno tiene que relajarse no necesitamos saberlo todo hay veces que uno no se atreve a hablar porque todavía no te lo sabes todo uno no tiene que saber todo yo como siempre digo este es el único negocio que te paga por meter la pata tú puedes meter la pata mil veces y este negocio a ti no te van a votar así que tú no necesitas saberlo todo para poder hablarle a la persona resiste la tentación de llegar a conclusiones nuevamente no prejuzgues contesta las preguntas con otras preguntas eso te permite tener el control en todo momento de la conversación coincide con su solución al problema planteado o beneficio obvio muchas veces las personas a mí me dicen ay es que yo no creo yo no creo en eso es que yo no creo en suplementos pues tú tienes que todo el tiempo coincidir es que es verdad yo te entiendo tienes toda la razón yo al principio tampoco creo yo no creía yo no creo en suplementos así que cuando a mí me presentaron juice plus pues da la casualidad que es real yo no le hice caso a la persona cuando yo hago eso cuando yo digo eso la gente me abre los ojos en serio y yo sí yo al principio no creía no creía en juice plus yo esperaba dos años más tarde fue que yo volví a ver la información me la presentó otra persona y ahí fue que decidí ver la información así que usted no se ponga la defensiva porque pues hay personas que le va a hacer sentido rápido y hay otras personas que no le van a hacer sentido tan rápido miren es bien importante también que usted tenga este consciente de las características que nos ofrece esta compañía uno puede ser uno es su propio jefe el ambiente es uno no competitivo aquí nosotros no estamos compitiendo con nadie como otras en el ambiente corporativo que hay pues siempre mucha envidia y muchos celos profesionales aquí usted puede crear un ingreso ilimitado vas a tener libertad de tiempo y es bien importante también aprovechar ese tiempo puede sacar las deducciones en la planilla ahora mismo miren a Tere que anda por Australia disfrutando de vacaciones y que pasó le dio la presentación de negocio a una persona y entró como representante así que ella tomó una foto de ella este haciéndole la presentación del negocio y lo posteó en Facebook y eso también ella lo guarda a la hora de ella deducir ese viaje a la planilla como un viaje de negocio lo puede hacer nos ofrece un paquete de beneficios corporativos y nos da la oportunidad de recibir un ingreso residual así que muchas veces nosotros también nos subestimamos y realmente no vemos el potencial que tenemos dentro de nosotros así que aquí lo importante lo más importante es cómo tú te ves así que uno puede ser realmente uno te puede unas personas te pueden ver de una manera y tú después que tú te veas como un león vas a seguir adelante así que ahora les voy a dejar con dos personas que tengo en la presentación voy a empezar con Mibel que va a contar su historia y luego Mari Carmen también nos va a presentar su historia estas dos personas déjame ver si entro y si hay alguien que está en la llamada que también quiera compartir su historia me deja saber me pone una manita y y está bienvenido para contar su historia así que los voy a dejar con Mibel ok ah ya estoy on mute si gracias ok pues yo hola hola a todos buenas noches yo supe de ellos pelos a través de una amiga a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi porque pues para mí es súper práctico y conveniente tomar un montón de frutas vegetales una cantidad grande de frutas vegetales en cápsulas así que eso fue lo que captó mi atención y lo que más y pues una de las cosas que me hizo que yo pues me convenciera más es que tiene pues estudios clínicos o sea que ahí rápidamente pues lo pedí y desde que estoy tomando juice plus he visto muchos beneficios pues por ejemplo a mí la hemoglobina me subió la hemoglobina las alergias en mi casa en mí y en mis hijos bajaron o sea mejoraron considerablemente yo tenía muchos dolores de cabeza todos los días y dolores en el cuello dolores de coyuntura ya eso a mí no me da gracias a Dios y lo más que me encanta es que tengo mucha energía ahora mismo o sea todos los días la verdad es que me levanto mejor antes yo me levantaba bien cansada ahora me levanto con mucha más energía o sea que puedo hacer bastante ejercicio cuando antes realmente no no sé no podía hacer mucho ejercicio realmente así es que y otra cosa o sea cuando al ver todo esto ¿verdad? y realmente no antes de yo ver los beneficios yo cuando lo vi enseguida que lo vi dije esto está espectacular para mí es tremenda tremendo tremenda idea lo que han hecho así que yo sabía que lo iba a compartir con mucha gente lo tenía que compartir con mi familia con mis amistades eso me hizo ¿verdad? total sentido el entrar en el negocio pues al entrar en el negocio la realidad es que yo estaba buscando algo extra para hacer desde mi casa un ingreso extra que pudiera generar porque realmente pues tengo cuatro hijos voy a tener tenía dos en aquel momento en universidad ahora entra a una tercera universidad o sea que realmente sí necesitaba hacer algo extra ¿verdad? tener un ingreso extra y vi la oportunidad en Just Plus ¿verdad? al explicarme realmente el plan de compensación y todo eso pues dije está buenísimo que te paguen uno se pasa recomendando todo todo por ahí el beauty Costco doctores y nadie te paga por recomendarlo si es que esta compañía pues te paga por recomendarlo pues perfecto empezó como plan B realmente porque estaba trabajando fuera y al tiempo lo que sucedió es que ahora se convirtió en mi plan A y lo más que me encanta es que puedo trabajar desde cualquier sitio ¿verdad? como dice Marilo desde cualquier sitio del mundo o donde esté con mis hijos y mis hijos bien flexibles que es lo que yo buscaba en flexibilidad en horario realmente desde lo que yo ahora mismo como ya llevo dos años ¿verdad? dos años un poquito más trabajando con la compañía he podido ayudar a pagar las universidades que eso es una cosa que me tenía súper preocupada y ansiosa antes de trabajar con Just Plus todas las universidades que uno tiene que todas las cosas que uno tiene que pagar en universidad así es que eso es una parte súper algo bien una bendición que creo que he recibido desde que estoy trabajando con Just Plus el poder pagar las universidades de mis hijos el poder viajar el poder viajar es algo bien algo que no pensé que vamos a poder hacer con mis hijos así es que como yo yo pienso que en futuro este va a ser mi mi retiro Just Plus va a tener para mí mi plan de retiro que también era algo que me tenía súper preocupada así es que para mí en cuanto a beneficio físico de salud y beneficio financiero ha sido tremenda algo buenísimo y pues como dije ahorita es una bendición esa historia no te oigo no se oye yo me puse en mute también pero muchas gracias Mibel de show espectacular así que ahora ven ahora van a escuchar otro tipo de historia ahora voy a poner a Mari Carmen que digo Mari Carmen va a compartir su historia con ustedes ya Mari Buenas noches a todos soy pues Mari Carmen Colón hace cinco años y medio casi seis Marioli fue la que me presentó Just Plus y me hizo total sentido porque mis hijos no comían vegetales porque yo no comía vegetales así que me da excelente oportunidad de podernos brindar como familia todos los nutrientes en una cápsula o en unos masticables en el caso de mis hijos de una forma bien accesible más gastaba en suplementos para todos nosotros así que en el momento le dije que quería consumirlo los beneficios que comenzamos a ver de rapidito fueron los niveles de energía todos subieron yo siempre estaba cansada por mis días tan eternos mi sistema inmunológico se fortaleció aquí nadie se enferma así que nadie falta los trabajos nadie falta la escuela y mi sistema digestivo yo tenía un problema de estreñimiento bien severo y pudo lidiar con eso al igual con los espasmos que tenía en mi espalda que no me dejaban nunca se trabaja ahí la parte del negocio me tardé en que me hiciera sentido ya que tuve que llegar a verlo como cuatro años más tarde de la consumidora y hace dos años decidí que era tal vez una buena alternativa para saldar mi tarjeta de crédito pero una vez comencé a compartir mi experiencia con las demás personas vi el efecto que hacían otras personas mi historia y como todo el mundo necesitaba al igual que yo este producto comencé a compartirlo como una loca y el ingreso ya no fueron 500 dólares fue creciendo y creciendo al punto de que mis deudas se saldaron antes de lo que yo esperaba pude pagar la boda de mi hija mayor y ahora este verano yo pagué la boda de mi hija ahora en octubre y ahora gracias a papá Dios y a Just Plus voy a poder llevar ahora en junio a mis dos hijos a jugar voleibol en dos sitios diferentes así que son dos viajes diferentes con bastantes gastos y si no hubiese sido por este ingreso adicional que tenemos no lo hubiésemos podido lograr así que invito verdad con esta historia a que todo el mundo practique su historia cada cual la va a tener este bien individual bien personal de acuerdo a sus necesidades pero que sea tuya que sea lo más natural posible para que la persona que esté escuchándola sienta lo genuina que es y que le cause además de curiosidad se pueda visualizar en cómo podría ayudar este producto y este negocio a esa familia a esa persona de show muy bien ¿me estoy escuchando o estoy en mute? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ah ok espectaculares eso eso me encantó gracias Mari Carmen también este que realmente el como esa persona este se visualiza gracias a tu historia ¿verdad? y como dice Mari Carmen que va a crear curiosidad eso es algo bien importante aquí no sé si pueden ahora logré cambiar un documento ven un documento que se llama Crafting a Compelling Story lo están viendo en la presentación o no ¿sí? ven un documento ¿sí? nadie me contesta ok ese documento lo empecé a traducir en español no me dio tiempo porque surgió la emergencia con mi hija de cuatro patas que la tuve que llevar al veterinario está en inglés yo voy a también enseñarles de dónde lo saqué es excelente te dice cuáles son los pasos que tienes que incluir en la historia y te da como que recomendaciones y alternativas para hacer la historia del producto la historia del negocio te habla la oportunidad también de crear la visión que las personas las otras personas vean la visión para crear un equipo y que realmente tengas un ingreso residual impactante y me encanta esta parte donde hay unas frases de transición que a lo mejor tú puedes compartir con las personas oye realmente has escuchado que tienes que consumir de 7 a 13 porciones de frutas y vegetales todos los días la salud es importante para ti o realmente no te interesa es una prioridad en tu familia qué impacto tú crees que la dieta tiene en tu salud o la alimentación tiene en tu salud cómo tú describes tu dieta actual oye tú comes bien y obviamente estas son las preguntas que tú les puedes hacer a las personas para entonces de ahí ver cómo tú puedes hacerle la historia del producto del negocio me encantaría reunirme contigo estoy loca por contarte a lo mejor encontrarías el valor en consumir más frutas y más vegetales te hace sentido o sea que este documento a mí me pareció súper interesante y este se los puedo compartir los voy a poner dentro del del website de Team Revolution pero también quería compartir con ustedes déjame ver si entonces ahora me deja darle el new share de dónde lo saqué déjame abrir el safari a ver si ahora me deja new share bueno si no me deja compartir la página apúntenlo el website es www teamjp.net ese website lo hemos compartido mil veces en otras presentaciones es excelente tiene un sin número de información desde que usted es nuevecito desde que está curioso en la compañía tiene curiosidad por la compañía o por el producto y por cuando usted empezó empieza como dealer después como distribuidor como BF todas las posiciones hasta llegar a NMD en la parte de resources también hay un montón de videos y un montón de información y la mayoría de las presentaciones que yo preparo realmente tienen mucha información de esta página nuevamente es teamjp.net team de equipo jp.net así que eso sería todo por la noche de hoy los voy a sacar del mute déjame parar de grabar ay no cancel pero te los iba a cortar de la noche con de la noche para